Regresamos con Agárrate y seguimos con Juan Diego Umpierrez, el motivador. Pero ahora estamos además con su mamá, que es Ivonne Atas. Gracias, Ivonne. Hola, la motivadora. La motivadora. La motivadora, el motivador. Bueno, déjame decirte, Patricia, antes que nada, felicitarte porque este programa lo ve todo el mundo. En Caracas, por todos lados, ¿no? Gracias a Dios. De verdad que es un canal espectacular. Y Patricia siempre está más dateada que uno que vive en Venezuela. Así que imagínate, ¿no? Bueno, y además estoy feliz porque por primera vez me presento al lado de mi hijo. O sea, hay gente que no me socia con Juan Diego. Que para mí es mi Jonathan, ¿no? Mi hijo Jonathan es mi hijo único, ¿no? Claro. Entonces, claro, esa oportunidad que tú me estás dando hoy, inesperada, porque yo vine acompañándolo porque vine a verlo y a acompañarlo en la conferencia del sábado para hacer una semblanza de Roberto Ebris que iba a hacer la conferencia con él. Entonces, de pronto tú me dices, no, tú también estás en el programa. Claro. Pero qué maravilla. Porque además en estos días me puse, yo que me meto en tu Instagram y vi la cantidad de fotos que publicaste con Juan Diego. Porque además la gente dice, ay, Ivonne es la mamá de Juan Diego. La gente como que no relaciona, ¿no? No, no, ya. Ese es el segundo canal de él. Ese es mi Facebook. Ese es mi Facebook. Porque yo digo, yo tengo 5 mil y él tiene tanto. Entonces, yo todo lo que él pone, compartir, compartir. Entonces, Instagram igual. Entonces, bueno, jefa de relaciones públicas del exterior. Mira, vamos a ver una imagen, una de las imágenes que sacamos del Instagram. Pero tú sabes que yo te quería contar una cosa aquí. Y ahí está. Mira, Juan Diego. Mira, hace 44 ya. Bueno, fíjate. Ah, no, pero me estás descubriendo. Ah, descubro yo, bueno. Estaba muy jovencita. Estaba muy jovencita. Estaba jovencita. Yo te voy a contar una cosa. Tú sabes que Ivonne, se va a contar a Juan Diego, a ver si Juan Diego me ayuda a superar esto. Yo lo superé. A ver. Ivonne formó parte de mis miedos nocturnos. No sé si era en la niña o en la adolescencia. Creo que vamos a no decir cuándo. La adolescencia. Vamos a no decir cuándo. Sí. Porque Ivonne hacía un papel en una novela que era una mujer mala que tenía doble personalidad. Eso. Una muchacha llevada milagros. Era en una, bueno, yo era una niña. Sí, era una niña. Sí, era una niña. Y entonces yo no podía, yo me escapaba para ver porque no me dejaban ver la novela, pero yo me escapaba y después no podía dormir porque el papel de la mala era un italiano malísimo. Giovanna, Giovanna, la madonda de siete puñales. Mira, yo para superar a Giovanna me costó muchísimo porque yo me acostaba a dormir y decía, Giovanna, no me vayas a dormir. Giovanna era terrible, oíste, porque de día era Irene, una institutriz muy mojigata, así con una colita de caballo, su pelito negro, ¿no? Y se bajaba la falda para que no se le vean las rodillas y todo eso. Y de noche, frente a la cámara, que fue la primera vez que se hizo eso en televisión. Un doble papel. La primera vez. Sí. Y tan es así que la doctora Hartmann, que era la esposa de Rómulo Betancourt, me la ponía en una boda, me la encontré y me dijo, ¿quién te está asesorando para hacer este papel? ¿Alguno psiquiátrico? No, 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 espontáneo totalmente. Porque yo me hacía que eran dos personajes y frente a las cámaras yo me ponía una peluca, me ponía las pestañas postizas, o sea, la cámara era mi espejo. Entonces era delicioso aquello, ¿no? Y salía hablando italiano, pues yo hablo italiano. Yo no, pero perfecto. Era la Giovanna de los siete puñales, la madonna. Era muy mala, era muy mala. Era demasiado mala. Y me temía mucho los niños. Ahora, cosa extraña, todos los niños me escribían. Sí, yo tenía mucho miedo. Pero los niños me escribían. Yo me preocupé tanto, me escribían tantos niños que había un psicólogo que trabajaba en Benevisión, que era un cura, que siempre terminaba el programa a las doce de la noche y decía, sonríe, si es que puedes. O sea, sí, sí. Entonces, entre Padre Domínguez. Entonces yo un día le dije, ay, Padre, yo estoy muy preocupada porque yo hago papeles de malas y los que me escriben son puros niños. ¿Por qué será? Me dice, bueno, porque ahora es que los niños, las maldades se sienten identificadas, pero no me gusta, porque yo lo que hago son maldades en televisión. Bueno, toda la anécdota es muy linda. Sí, yo nunca me olvidé de eso, pero hasta que superé a Giovanna y me dice, amiga de Ivonne, a quien quiero muchísimo. Nos queremos muchísimo. De verdad que hemos sido compañeras de muchas cosas, muchas guerras, porque ella es una guerrera y yo, bueno, yo estoy un poquito retirada de todo eso, pero guerrera al fin. Así es. Somos mujeres guerreras en todo esto. Así es, y ponga, además es bien polifacética porque hizo también vida política en Venezuela, fue alcaldesa en el municipio Baruta. Ya se me están olvidando los municipios. ¿Qué tal? No, qué tal.